Más grande es que amar, vino de alabar, la es que amar, vino de alabar, vino de alabar, vino de alabar, tú eres sangre a tu mar, Más grande es que amar, vino de alabar, la es que amar, vino de alabar, tú eres sangre a tu mar, Más grande es que amar, vino de alabar, la es que amar, vino de alabar, tú eres sangre a tu mar, Más grande es que amar, vino de alabar, la es que amar, vino de alabar, la es que amar, vino de alabar, tú eres sangre a tu mar,